Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal, compartiremos con usted toda la información sobre Handi Keram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Handercel y Keram Bursin, quienes creen en el primer amor. Los queridos jóvenes actores turcos Handercel y Keram Bursin están una vez más en la agenda con sus fascinantes historias que han influido en millones. La pareja, seguida de cerca por los tabloides con su carrera y su vida privada, representa la forma más pura e inocente del primer amor. Echemos un vistazo al impresionante viaje de estos dos juntos. Conoce al dúo que comenzó como un sueño. La historia de amor de Handercel y Keram Bursin comenzó con el tipo de encuentro con el que la mayoría de la gente sueña. Los dos se conocieron en un proyecto donde el mundo de la televisión se entrelazaba. Incluso en su primer encuentro en el set del drama, la química entre ellos le indicó a la audiencia que un gran amor también estaba brotando en la pantalla. Intimidad detrás de la cámara. El amor del dúo creció no sólo detrás de escena, sino también fuera del set Handercel y Keram Bursin fueron más allá de ser compañeros de trabajo y formaron una estrecha amistad. El apoyo que se dieron mutuamente sentó las bases para que su amistad se convirtiera en amor. Su comportamiento sincero y los agradables momentos que pasaron juntos comenzaron a afectar a quienes los rodeaban. Valor de los primeros pasos. Aunque su sinceridad y cercanía no pasó desapercibida, Handercel y Keram Bursin vivieron su amor alejados de las cámaras durante mucho tiempo. Pero con el tiempo, encontraron el coraje para combinar sus sentimientos con la profunda devoción mutua. Mientras disfrutaban de su primer amor, crecieron aún más como pareja bajo la mirada curiosa de los medios y sus fans. Compromiso con los medios y los fans. La relación de Handercel y Keram Bursin se formó bajo el intenso interés de los medios y los aficionados. Al principio, su historia de amor secreta se reveló cada vez más ante las cámaras. Si bien cada uno de sus pasos fue seguido con gran curiosidad, la pareja afrontó este interés con el poder del amor y la sinceridad. Inocencia del primer amor. La relación de Handercel y Keram Bursin está llena de la energía de su juventud y la inocencia del amor. Los momentos compartidos por el dúo se convirtieron en un símbolo de esperanza y romance entre los jóvenes. La emoción del primer amor se hace evidente en cada una de sus imágenes y compartir planes futuros. Aunque son jóvenes, Handercel y Keram Bursin no dudan en soñar con el futuro. Ambos continúan manteniendo el éxito en sus carreras y dando pasos para construir juntos un hermoso futuro. Lo que traerá esta relación que avanza rápidamente se hará más claro con el tiempo. En conclusión. Handercel y Keram Bursin se convirtieron en el centro de atención del mundo sensacionalista como una pareja que vivió el poder y la inocencia del primer amor. Han inspirado a muchas personas con sus actitudes sinceras y sinceras tanto en la pantalla como en la vida real. Se seguirá siguiendo con gran curiosidad donde evolucionará este amor en el futuro. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handi Keram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.